arriesgan sus vidas estando aquí. En las inmediaciones del aeropuerto de Kabul han muerto ya decenas de personas y son miles las que aún intentan abandonar Afganistán. Se agolpan contra las vallas del recinto, mientras el personal militar internacional completa las evacuaciones antes de la retirada definitiva de Estados Unidos. Estamos en contacto con los talibanes para el establecimiento y mantenimiento de varios puestos de control que aumenten el flujo y faciliten el paso seguro de las personas que intentan acceder al aeropuerto. La Unión Europea y el Reino Unido pidieron que se extienda la fecha límite de evacuación y Alemania que el aeropuerto permanezca abierto más allá de la retirada de Estados Unidos. Estamos en contacto con Estados Unidos y Turquía para que se mantenga operativo el aeropuerto de Kabul y se pueda evacuar a los civiles. Los talibanes advirtieron que un retraso en las operaciones internacionales de evacuación tendría consecuencias, aunque no especificaron de qué tipo. El presidente Biden anunció que el 31 de agosto sería la fecha límite para retirar sus tropas, así que si la extienden supondría una extensión de la ocupación. La situación en el aeropuerto de Kabul trajo consigo aún más violencia este lunes. Un soldado afgano falleció en un tiroteo entre unos atacantes no identificados y militares locales, estadounidenses y alemanes, en la puerta norte del aeropuerto. El peligro acecha entre aquellos que permanecen en Kabul. Algunas fuentes cuentan que los talibanes están realizando persecuciones puerta a puerta, infundiendo temor entre las personas. Queremos paz, es lo que queremos, ¿verdad? Ya tuvimos suficiente guerra. Mientras Kabul intenta retornar a la vida bajo el régimen talibán, la cuestión es ahora qué tipo de gobierno se formará y cómo afectará a los afganos, más de 20 años después de que los islamistas ocuparan el poder por última vez.